Freddy, ¿sientes que este partido fue un retroceso en el juego colectivo de Lota? Sí, creo que nos vivimos muy mal a ratos. Pedirle disculpas a la gente como jugamos, yo soy bien autocrítico y creo que no jugamos mucho. Yo creo que más fue de fuerza, de garra, tratarlo de sacar adelante, después quedamos con 10, nos costó mucho más, pero nos faltó mucho tener la pelota, lo que veníamos haciendo el campeonato anterior de tenerla. No se pudo, llevamos un poco trabajando, así que a seguir trabajando para mejorar. ¿Se ve que esto puede haber tenido que ver mucho con el hecho de que tuvieron solamente un par de semanas para tener la preparación de este campeonato? Puedo decir un factor, pero creo que nada más culpa de nosotros. No sé, tal vez llevamos muy poco, pero yo creo que fue culpa de nosotros. Venimos del año pasado mucho y tendríamos que haber salido a jugar, haber salido a tenerla. Y no pudimos, no se pudo. Bueno, se notó que nada más nos pasó por encima, así que a seguir trabajando para mejorarnos. Freddy, el último partido de la temporada pasada está bien expulsado, está suspendido la fecha pasada y ahora una amarilla. ¿Te preocupa que uno no vaya a recibir ante tarjeta? Bueno, soy un jugador de repente muy agresivo, que va al choque. Bueno, trato de dejarlo todo, trato de dejarlo todo, siempre con las pulsaciones a mil. Salve ahora una amarilla, vamos a tratar de mejorar eso, de estar más tranquilos a la hora de ir al choque. Pero ese es mi juego, tengo que ir a chocar, a tratar de ganar en los centrales y viendo la altura que tenía en los centrales. Traté de hacer lo mejor posible, no se pudo y a seguir trabajando para mejorarlo. Muchas gracias.